Los luchadores están en la escena, se vive con gran intensidad, hoy es el día donde de una vez por todas se verá quien es mejor, las opiniones se dividen, el público expectante, pues sabe que están los guapos, los rudos, y en la otra esquina los debiluchos técnicos, va guácala de pollo. Mi novia un día me dijo que yo la acompañara, a ver la lucha libre con toda su familia, luchaba nada menos que máscara sagrada, en contra de cien caras y toda su pandilla, mi novia emocionada gritaba y pataleaba. Subió el hijo del santo y también octagón, en la esquina contraria nomás los esperaba, el grupante y la parca para darse un agarrón. Guácala, guácala, guácala de pollo, así todos en coro empezaron a gritar, guácala, guácala, guácala de pollo, cuando el hijo del santo no se podía levantar, guácala, guácala, guácala de pollo, así todos en coro empezaron a gritar, guácala, guácala, guácala de pollo, cuando el hijo del santo no se podía levantar. ¡Ay, compadre! ¡Los rudos, los rudos, los rudos! ¡Échenle aire! En la escena la lucha fue todos contra todos Ahí estaba con Anglismar y otros dos Estaba Edi Guerrero sin caras y otros tantos Al pobre tirantitos le dieron por traidor ¡Guácala, guácala, guácala de pollo! Así todos en coro empezaron a gritar ¡Guácala, guácala, guácala de pollo! Cuando el pobre tirantitos no se podía levantar ¡Guácala, guácala, guácala de pollo! Y así todos en coro empezaron a gritar ¡Guácala, guácala, guácala de pollo! Cuando el pobre tirantitos no se podía levantar ¡Vaya! Y en la escena aparece Fernando y su grupo marinero Re contra guácala de pollo ¡Y quién ganó los guapos! ¡Guácala, guácala, guácala de pollo! Así todos en coro empezaron a gritar ¡Guácala, guácala, guácala de pollo! Cuando el pobre tirantitos no se podía levantar ¡Guácala, guácala, guácala de pollo! Y así todos en coro empezaron a gritar ¡Guácala, guácala, guácala de pollo! Cuando el pobre tirantitos no se podía levantar O como dicen las niñas bien, Fuji the Chicken o no